Como un ave sin destino Cantando en su sonido Que desea regresar De nuevo a su nido Como un pez sobre la tierra Se acorta su respiración Anhelando volver al oleaje Que un día abandonó Como árbol replantado en el desierto Se disipa su verdor Anhelando saciar su sed un poco Con la lluvia que lo cubrió Yo quiero volver a ti Ser abrazado por tu Espíritu Señor Llorar a solas recostado de tu pecho Invulto en lágrimas de adoración Yo quiero volver a ti Sentir el fuego que restaura mi Espíritu Danzar tocado y guiado por tu Espíritu Siendo vestido por el poder de la unción Por tu Espíritu Te son yしまé Me llamo a mi luz Por tu Espíritu Y viven en ese punto Donde Dios Yo, yo necesito de ti como las nubes necesitan del viento para moverse a través del firmamento Ser guiado a tu voluntad, más como diamantes que cortan mi mejilla Son las lágrimas que descienden por mi rostro y caen sobre tus heridas Y te piden Que me haces de tu mano, que me arropes con tu abrigo Y que permitas que hable contigo y te diga Te necesito Señor Yo quiero volver a ti Ser abrazado por tu Espíritu Señor Llorarás solas recostado de tu pecho Envuelto en lágrimas de adoración Yo quiero, quiero volver a ti Sentir el fuego que restaura mi interior Tan sal tocado y guiado por tu Espíritu Siendo vestido por el poder de la unción Yo quiero, quiero sentir la unción de tu Espíritu Santo Y en medio de mi llanto Mirar al cielo y levantar mis manos Y en medio de mi llanto Quiero volver, volver a ti Quiero volver, volver a ti Quiero volver a ti Llorarás solas recostar de tu Espíritu Santo Inmueve, volver a ti Gracias.